No nos vamos a entrar en este hilo, ya nos vamos para allá. Espérame. Oh Jesús crucificado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús crucificado, en este santo ejercicio del vía crucis que vamos a realizar, deseamos recordar lo mucho que por nosotros has padecido. Danos sentimientos de compasión, de acción de gracias y de arrepentimiento de nuestras culpas. Te lo ofrecemos por la remisión de nuestros pecados y en sufragio de las benditas almas del purgatorio. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reiniste al mundo. Jesús es condenado por los suyos, por aquellos mismos a quienes ha colmado de favores. Se le condena como rebelde, siendo la bondad misma, como blasfemo, siendo que es la mismísima santidad, como ambicioso cuando se hizo el último de todos. Como si fuera el último de los esclavos, como si fuera el último de los esclavos, es condenado a la muerte de cruz. ¿Cómo vino este mundo para sufrir, morir y para enseñarnos a hacer ambas cosas? Jesús acepta con amor la injusta sentencia de muerte. También en la Eucaristía es Jesús condenado a muerte, condenado en sus gracias, que no se quieren en su amor, que se desconoce en su estado sacramental. En que es negado por el incrédulo y profanado por horribles sacrilegios, por una comunión indigna. Un mal cristiano vende a Jesucristo, le sacrifica en su cuerpo de pecado. Los malos cristianos maltratan a Jesús aún más que cuando fue condenado en Jerusalén. Allí fue sentenciado una sola vez. En tanto que en el Santísimo Sacramento es condenado todos los días y en infinidad de lugares. por un gran número de injustos jueces. A pesar de todo, Jesús deja insultar, despreciar, condenar y sigue viviendo en el Sacramento. Y sigue viviendo en el Sacramento. Para nosotros, que su amor hacia nosotros es sin condiciones ni reservas y excede a nuestra ingratitud. Perdón, Jesús, y mil veces perdón por todos los sacrilegios. Quiero amarte y honrarte por todos los que te desprecian. Dame la gracia de morir contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Cantemos. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona. Segunda estación. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En Jerusalén, los judíos imponen a Jesús a una prueba innominosa, cruz que era considerada entonces como el instrumento de suplicio. Propio del último de los hombres, Jesús recibe esta cruz abrazadora, le abraza con amor y la lleva con dulzura. En el Santísimo Sacramento del altar, los malos cristianos imponen a Jesús a una cruz mucho más pesada e innominosa para su corazón, por las irreverencias cometidas en el santo lugar. Nuestro espíritu tampoco recogió nuestro corazón con frío en la presencia del Señor y nuestra tibia devoción, qué cruz más humillante para Jesús tener hijos tan poco respetuosos. Aún ahora Jesús lleva mis cruces en los sacramentos, los coloca en los corazones para santificarlas y las cubre con su amor y besos para que me sean menos pesada. Más quiere que los lleve también yo por el, y se les ofrezca recibe los desahogos de mi dolor y sufre cuando lloro mis cruces. Entonces, ¿cuál ligera se vuelve la cruz que pasa por la eucaristía? ¿Cuál bella y radiante sale del corazón de Jesús? Da gusto recibirla de sus manos y besarla tras él a la eucaristía. Iré, por tanto, para refugiarme en las penas, para consolarme y fortalecerme en la eucaristía. Aprenderé a sufrir y a morir. Perdón, Señor, perdón por todos los que te atraen con, te tratan y con irreverencia en tu sacramento de amor. Perdón por mis individualizaciones y alivios en tu presencia. Quiero amarte, te amo con todo mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Por tu poder y amor y de Padre, por tu misericordia entrañable, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tan ensangrentado estaba Jesús después de tres horas de agonía y de los golpes de la flagelación y tan debilitado por la terrible noche que pasó bajo la guardia de sus enemigos que tras algunos momentos de marcha cae extenuado bajo el peso de la cruz. ¿Cuántas veces cae Jesús sacramentado por tierra en las santas partículas sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuánto más dolorosa es la caída de Jesús en el corazón de quienes le reciben indignamente con la comunión? Cae en un corazón helado que el fuego de su amor no puede derretir en un espíritu orgulloso e hipócrita sin poder conmoverlo en un cuerpo que no es más que sepulcro lleno de podredumbre. Así hemos de tratar a Jesús cuando viene tan lleno de amor. Oh Dios, cuán sensible es el corazón de Jesús una comunión sacrílega. Gracias, Jesús mío, por el amor que me mostraste en mi primera comunión. Nunca lo olvidar, nunca he de olvidar. Tú yo soy, del mismo modo que tú, eres mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. María acompaña a Jesús en el camino del Calvario, sufriendo un verdadero martirio en su alma, porque cuando se ama, se quiere compadecer. Hoy en el corazón eucarístico de Jesús, María encuentra el camino de sus dolores, entre sus enemigos, hijos de su amor, esposas de su corazón, ministros de sus gracias. Que lejos de conocerle, se juntan a sus verdugos para humillarle, flasfemar y renegar de él. ¿Cuántos renegados y apóstatas abandonan el servicio y el amor a la Eucaristía? Tan pronto como este servicio requiere un sacrificio o un acto de fe práctica. Oh, Jesús mío, quiero seguirte con María, mi madre, por más que te vea humillado, insultado y maltratado. Deseo desagraviarte con mi amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de la Santísima Madre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Jesús estaba cada vez más rendido bajo el peso de la cruz. Los judíos que querían que muriese en la cruz para culminar sus humillaciones, pidieron a Simón el sirineo que tomase el madero. Él se negó, pero lo obligaron a cargar este instrumento que tan humillante le parecía. Al fin aceptó y mereció que Jesús le tocara el corazón y lo convirtiera. En su sacramento Jesús llama a los hombres y casi nadie acude a sus invitaciones. Les invita al banquete eucarístico con mil pretextos desoyen su llamamiento. El alma íntegra e infiel se niega a la gracia de Jesucristo, el don más excelente de su amor. Y Jesús se queda solo, abandonado, con las manos llenas de gracias que no se quieren. Se tiene miedo a su amor. En lugar del respeto que le es debido, Jesús recibe la mayoría de las veces irreverencias cuando lo encontramos en las calles. Huimos de él. No nos atrevemos a darles exteriores de nuestra fe. ¿Será posible, divino salvador mío? Demasiado cierto es. Siento los reproches que me dirige mi conciencia. Sí. He deseído, he desoído muchas veces tus amorosos llamamientos, aferrado como estaba a lo que me agradaba. Me he negado cuanto tanto me honrabas, invitándome a tu mesa, movido por tu amor. Me pesa de todo corazón. Comprendo que vale mucho más dejarlo todo que omitir por mi culpa una comunión, que es la mayor y más amable de tus gracias. Olvida, Jesús, mi pasado. Acoge y guarda mis resoluciones futuras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mar. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de Santísima Madre. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, en ti ponemos nuestra esperanza. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, perdónale, Señor. Sexta extación. Una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El Salvador ya no tiene rostro humano. Los verdugos se lo han cubierto de sangre, lodo y salivazos. El esplendor de Dios se encuentra en tal estado por lo cubierto de manchas que no se le puede reconocer. La piadosa Verónica afronta a los soldados. Bajo las salivas han reconocido a su Salvador y Dios. Y movida de compasión enjuga su augusta faz. Jesús la recompensa imprimiendo sus facciones en el lienzo con que ella enjuga su cara adorable. Divino Jesús mío, ultrajado, insultado y profanado eres en tu adorable sacramento. Es para entristecerse y aterrarse que con tanta facilidad se cometen tantos sacrilegios contra el augusto sacramento. Es cierto que oculta su rostro bajo la nube de especies bien débiles y humildes. Pero es para nuestro amor descubran en ellas. Por la fe sus divinas facciones. Señor, creo que eres el Cristo, hijo de Dios vivo, y adoro bajo el velo eucarístico tu faz adorable, llena de gloria y de majestad. Dígnate, Señor, imprimir tus facciones en mi corazón para que a todas partes lleve conmigo a Jesús y a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dígnate, Señor, perdona tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí Consolar a los afligidos y perseguidos Era la misión del Salvador en los días de su vida mortal Misión a la que quiere ser fiel en el momento mismo De sus mayores sufrimientos, olvidándose de sí Enjuga las lágrimas de las piadosas mujeres Que lloraban por sus dolores y por su pasión ¡Qué bondad! En su santísimo sacramento Jesús no cuenta con casi nadie Que le consuele del abandono de los suyos De los crímenes de que es objeto Día y noche se encuentra solo Si pudieran llorar sus ojos ¿Cuántas lágrimas derramarían por la ingratitud Y el abandono de los suyos? Si su corazón pudiera sufrir ¿Qué tormentos padecería al verse despreciado Hasta por sus mismos amigos? Y aún siendo esto así Tan pronto como venimos hacia él Nos acoge con bondad Escucha nuestras quejas y el relato con frecuencia Bien, largo y egoísta De nuestras miserias Olvidándonos de sí Nos consuela y reanima ¿Por qué habré dividido, Salvador mío? Recurrido a los hombres Para hallar consuelo En lugar de dirigirme a ti Ya veo que esto hiere tu corazón Sé en la Eucaristía mi único consuelo Mi único confidente Con una palabra Con una mirada de tu bondad me basta Deseo amarte de todo corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Amén Que te quedes Dios mío Piedad Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las afligidas mujeres piadosas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Cuántos sufrimientos en esta tercera caída? Jesús cae abrumado bajo el peso de la cruz. Empieza con la ocho. Se va a repetir, pero quiere. Consolar. Consolar a los afligidos y perseguidos era la misión del Salvador en los días de su vida mortal. Misión a la que quiere ser fiel en el momento mismo de sus mayores sufrimientos. Olvidándose de sí, enjuga las lágrimas de las piadosas mujeres que lloraban por sus dolores y por su pasión. ¡Qué bondad! En su santísimo sacramento, Jesús no cuenta con casi nadie que le consuele del abandono de los suyos, de los crímenes de que es objeto. Día y noche se encuentra solo. Si pudieran llorar sus ojos, cuántas lágrimas derramarían por la ingratitud y el abandono de los suyos. Si su corazón pudiera sufrir, qué tormentos padecería al verse despreciados hasta por sus amigos. Aún siendo esto así, tan pronto como venimos hacia Él, nos acoge con bondad, escucha nuestras quejas y el relato, con frecuencia bien largo y egoísta de nuestras miserias. Olvidándose de sí, nos consuela y reanima. ¿Por qué habré, divino Salvador mío, recurrido a los hombres para hallar consuelo, en lugar de dirigirse a ti? Ya veo que este hiere tu corazón. Sé en la Eucaristía mi único consuelo, mi único confidente. Con una palabra, con una mirada de tu bondad, me basta. Deseo amarte de todo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Por tu portado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cuántos sufrimientos en esta tercera caída. Jesús cae abrumado bajo el peso de la cruz y a fuerza de malos tratos logran los verdugos levantarle. Jesús cae antes de ser crucificado. Jesús vendrá a mí por última vez en viático antes que yo parta de este mundo. Señor, concédeme esta gracia, la más preciosa de todas, y complemento de cuantas he recibido en mi vida, pero que reciba bien esa última comunión tan llena de amor. Qué caída más espantosa la de Jesús, que entra por última vez en el corazón de un moribundo, que a todos sus pecados pasados añade el crimen del sacrilegio y recibe indignamente el mismo que ha de juzgarle. Profanado así, el viático de su salvación. ¿En qué estado más doloroso se ve Jesús en un corazón de la detesta, en un espíritu que le desprecia, en un cuerpo de pecado? ¿Cuál será el juicio de esos desdichados? Solo pensarlo causa temblor. Perdón, Señor, perdón por ellos. Te ruego por todos los morimundos, por concederles morir en tus brazos, después de haberles recibido en gracia la última comunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Amén. 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 abrirse a desgarrarse. ¿Cuánto debió sufrir en su modestia, siendo tratado como el peor de los miserables, que al menos morían en el sudario en el que serían sepultados? Jesús es despojado, aún hoy, de sus vestiduras en el estado sacramental, no contándose con verle despojado de la gloria de su divinidad y de la hermosura de su humanidad. Sus enemigos lo despojaron del honor del culto, saquean sus iglesias, profanan los vasos sagrados y los sagrarios, le echan por tierra, expuesto a merced del sacrilegio, él, el rey y salvador de los hombres, como el día de la crucifixión. Lo que Jesús propone al dejarse despojar en la Eucaristía es llevarnos al estado de pobres voluntarios, que no tienen apego y nada, y así revistirnos de su vida y virtudes. Oh Jesús sacramentado, sí mi único bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Por tu larga, larga agonía. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por su Santa Cruz se reuniste al mundo y a mi pecador. Que tormentos los que sufrió Jesús cuando lo crucificaron. Sin ningún milagro de su poder, no le hubiesen sido posible soportarlos sin morir. En el Calvario, Jesús es clavado a un madero, mientras que en una comunión indigna, el pecador crucifica a Jesús en su cuerpo de pecado, como si se atara un cuerpo vivo a un cadáver en descomposición. En el Calvario, fue crucificado por enemigos declarados, mientras aquí son sus propios hijos los que lo crucifican con la hipocresía de su falsa devoción. En el Calvario, solo una vez fue crucificado, mientras aquí lo es todos los días y por millares de cristianos. Divino Salvador mío, te pido perdón por no mortificar mis sentidos que te han costado expiación tan cruel por tu eucaristía. Quieres crucificar mi naturaleza e inmoral al hombre viejo, uniéndome a tu vida crucificada y resucitada. Hazme al Señor que me entregue a ti del todo sin condiciones ni reservas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén. Amén. Chau. T σου Madre, amiguita, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu voluntad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo de mi pecado. Jesús muere para rescatarnos. La última gracia es el perdón concedido a los verdugos. El último don de su amor, su divina madre, la sed de sufrir, su último deseo y el abandono de su alma y de su vida en manos de nuestro Padre, el último acto. En la Sagrada Eucaristía continúa el amor que nos mostró Jesús al morir. Todos los días se inmola en el santo sacrificio. Desde la Sagrada Hostia me ofrece las gracias de mi redención y el precio de mi salvación. Pero para poder recibirlas, muero yo junto a Él y para Él según es su voluntad. Dame Dios mío la gracia de morir al pecado y a mí mismo. Dame de vivir solo para amarte en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Décimo tercera estación. Jesús es entregado a su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Divina Madre, quien le recibe entre sus brazos y contra su corazón, ofreciéndolo a Dios como víctima de nuestra salvación. Nos toca ahora ofrecer a Jesús como víctima en el altar y en nuestros corazones. Nuestro es, pues Dios Padre nos ha dado y Jesús se nos da también. Que desdicha que este precio infinito quede infructuoso en nuestras manos a causa de tanta indiferencia. Ofrezcamosle en unión con María y pidamos a esta buena Madre lo ofrezca por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre ante la cruz. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús quiere sufrir la humillación del sepulcro. Es abandonado a la guarda de sus enemigos, haciéndose prisionero. En la Eucaristía, Jesús está sepultado realmente y en lugar de tres días queda siempre invitándonos a que le hagamos guardia. Él es nuestro prisionero de amor. Los corporales le envuelven como un sudario. Arde la lámpara delante de su altar, lo mismo que delante de las tumbas. En torno suyo reina silencio de muerte. Al venir a nuestro corazón por la comunión, Jesús quiere sepultarse en nosotros. Prepáremosle un sepulcro honroso, nuevo, blanco, que no esté ocupado por afectos terrenales. Embalsamémoslo con el perfume de nuestras virtudes. Vengamos por todos los que no vienen a honrarle, adorarle en su sagrario, consolarle en su prisión y pedirle la gracia del recogimiento y de la muerte al mundo, para llevar una vida oculta en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Levanto mis ojos aquí, que habitas en el cielo, aquí levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de la cruz. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de la cruz. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de la cruz. Misericordia, Dios, a ti levanto mis ojos, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó afuera en el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Ponce Pilato, padeció y fue sepultado, y se resultó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor mío Jesucristo, gracias por esta hora que nos has permitido pasar en tu compañía. Graba en nuestros corazones los sufrimientos de tu pasión para entender mejor tu amor. Y tú, Madre Dolorosa, alcánzanos de Jesús esta gracia y la de morir como fieles hijos tuyos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.